Y ahora regresas buscando mi amor Pero ya es tarde, todo terminó Nadie te iba a querer como yo ¡Claro que no! Ya es tarde Te digo que no Ya es tarde Jugate con mi amor Ya es tarde No me digas que están a mi beso No me digas eso Ya es tarde Te digo que no Ya es tarde Jugate con mi amor Ya es tarde No me digas que están a mi beso No me digas eso El tren pasa una sola vez Y vos ya lo perdiste ¿Cuántas veces yo sufrí? Si siempre todo a ti te di ¿Cuántas veces te he extrañado? Eso yo no lo he olvidado Te juro mami que no caigo más En tu juego ya no juego más Y si algún día quieres regresar Solo te digo Ya es tarde Ya es tarde Te digo que no Ya es tarde Jugate con mi amor Ya es tarde No me digas que están a mi beso No me digas eso Ya es tarde Te digo que no Ya es tarde Jugate con mi amor Ya es tarde No me digas que están a mi beso No me digas eso Y ahora regresas buscando mi amor Pero ya es tarde, todo terminó Nadie te va a querer como yo Claro que no Ya es tarde, te digo que no Ya es tarde, jugaste con mi amor Ya es tarde, no me digas que están a mi peso No me digas eso Ya es tarde, te digo que no Ya es tarde, jugaste con mi amor Ya es tarde, no me digas que están a mi peso No me digas eso Ya tengo otro amor, te digo que no No me busques por favor Yo que a ti también, y te valore Tú me rompiste el corazón Lucho González Ha, 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 ha Bye